¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda nuevamente Jorge Mendoza. En esta ocasión voy a hablar con ustedes acerca de cómo acompañar canciones de una manera fácil, rápida y sencilla. No olviden comentar estos videos, no olviden dejar sus dudas y comentarios debajo de estos videos. Pueden accesar a la página de Facebook, pueden accesar al correo, ahí deje todos los datos en la descripción de este video. Y pues bueno, decirles de manera sencilla cómo hacer un acompañamiento muy básico tipo balada en una secuencia de acordes. Tú puedes hacer algo como esto, si todavía no sabes hacer inversiones lo que te recomiendo es que empieces con algo sencillo. Por ejemplo, si tú estás, empiezas en un re mayor, por decir algo, un re mayor de forma sencilla. Aquí únicamente hacemos la octava y aquí tengo re, fa sostenido y la. Repito, re, fa sostenido y la. Ok, entonces, y lo que te voy a pedir que hagas es de que estos dos hay que, estos dos hay que, estos dos hay que tocarlos al mismo tiempo. Si, hay que tocarlos al mismo tiempo. Ok. Después de que lo haces, vas a, vas a, con tu pulgar vas a tocar la nota re. Entonces va a ser. Si, empiezas con estos dos y luego este. Estos dos y luego este. Fa sostenido y la juntos y después el re. Fa sostenido y la con medio y meñique al mismo tiempo y después el re. Entonces, los intercalas. Y vas a hacer coincidir esta, el re, vas a hacerlo coincidir con el fa sostenido y la de esta manera. Lo vas a hacer coincidir. Repetimos. Si, tu vas a hacer, por ejemplo, un do mayor. ¿Qué tienes que hacer? El mi y el sol se tocan al mismo tiempo. Y luego el do lo tocas con el pulgar. Entonces, los alternas. Mi y sol. Y do. Mi y sol. Y do. Haces coincidir el do con mi y sol. ¿Correcto? Entonces. Y lo puedes hacer cada vez más elaborado. Si ya viste el video de octavas y quintas, acompañamiento con mano izquierda, seguramente ya habrás notado cómo acompañar con octavas y quintas. Si no lo has hecho, te recomiendo que lo busques ahí, ahí está en el canal, para que completes más este aprendizaje. Por ejemplo, puede estar, no sé, en re mayor. Y está. Bueno, esto es algo muy sencillo, muy básico. Poco a poco te iré enseñando más arpegios, más acompañamiento, sobre todo con la mano izquierda. Ahorita, quiero que te quedes con esto, que es algo muy sencillo. Y trata de revisar todos los videos a profundidad. Cualquier duro comentario, por favor, házmelo saber. Yo me despido, te mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Jorge Mendoza. Hasta luego. Hasta luego.